Música ¿Se encontraron con estos jugadores de la Lucanía? ¿Comenzaron su actividad, su participación? Sí, se nota que la competencia está bien fuerte y a competir no ¿Cómo fue este primer partido? ¿Se enfrentaron a Río Negro? Sí, bueno, perdimos pero queda más partido y hay que ponerle eso ¿Cómo encontraron hasta ahora las instalaciones? ¿Cómo encontraron Neuquén? ¿Qué les pareció? Bien, súper bonito, tiene un paisaje súper lindo y los gimnasios también están súper buenos las canchas Contanos un poquito de la región de Aysén ¿Qué es lo que podemos encontrar? ¿Dónde se ubica? Se ubica arriba de la región de Magallanes la décima primera región van a encontrar un clima muy verde mucho pasto, todo es súper lindo así que invitarlos a que conozcan nuestra región que es súper linda Bien, ¿y las chicas que participan del equipo? ¿Desde qué ciudades vienen? De Coyhaique De Coyhaique, dicen más que nada Bien, y contanos ¿Cuál es el objetivo ahora? ¿Ahora se van a ir hasta el Espacio D'Am? ¿Van a conocerse con los otros chicos? ¿Cómo es el ambiente? ¿Cómo es la camaradería? Sí, o sea, ayer ya tuvimos lo bueno de conocer el lugar donde nos darán la comida y todo eso y sí, súper buen ambiente igual todos nos residen súper bien y todo ¿Me están pasando bien? Sí, súper Muchas gracias Gracias, chao Gracias, chao Gracias, chao Gracias, chao Gracias, chao